Este lucero se ve tan grande a simple vista que no parece un lucero, parece una, si es un lucero, es un lucero bien grande, este es un lucero no usual, porque es bien grande, en el cielo hay estrellas, hay otras estrellas. Hoy es día 22 de diciembre y son como las 4 y 30 minutos por ahí, cerca, alrededor, 4 y 30. Y el cielo está plantado de estrellas, de luceros, pero este es el más grande. Otoño, la estación Primorosa, en la que cada día hay una sorpresa. Hoy ha hecho un día magnífico, bien bello, y ahora lo coronamos con este lucero. Gracias por ver el video.